Ahora mismo, bueno, dentro de dos días, los partidos se van a reunir para acordar la modificación final como van a quedar el articulado de la ley. Lo que queremos es que se revierta todo aquello que es perjudicial para los derechos humanos, que no solo lo dicen las 130 organizaciones que salimos hoy a la calle en 25 ciudades del Estado, sino también Naciones Unidas, también el Consejo Europeo de Derechos Humanos, organismos internacionales que vienen dando toques a España porque fue un recorte en derechos y libertades brutal. Sí, 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 bueno, desde nuestra sección entendemos que es un ataque fundamental a nuestros derechos, a la propia democracia y a nuestros derechos como profesionales de la comunicación. De hecho, estamos teniendo muchos problemas de compañeros y compañeras que asisten a manifestaciones para cubrir eventos. Bueno, pues la ley Mordaza criminaliza el derecho a la protesta de las organizaciones sociales, de la sociedad civil. Es el mayor retroceso en las libertades desde el año 2015 y consideramos que no se puede criminalizar la protesta, que cuando la sociedad, cuando las personas, las ONGs nos movilizamos para defender causas justas, no se nos puede amordazar. ¡Que las libertades! ¡No, al recorte! ¡Que las libertades! ¡No, al recorte! ¡Que las libertades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!